Buena y estupenda noche tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos, los haces, y tercia de reyes. Sean ustedes bienvenidos, amigas, amigos. Dejan Luis presente, suroeste de Guanajuato. Hoy lamentamos no tener la presencia de mi hija Maribel Camarillo Reyes, problemitas de salud, pero esperemos que ya el próximo viernes esté con todas y todos ustedes. Le mandamos un fuerte abrazo a Maribel, le deseamos que su salud mejore a la brevedad posible porque pues es la parte popular de su oeste de Guanajuato. Y pues sin más preámbulo, amigas, amigos, con toda la actitud de siempre, comenzamos. Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y a toda la auditoria que nos ve. ¿Y pues con qué nos arrancamos? Con lo que usted quiera, güey. ¡Vámonos! ¿Cómo ven el mango que la gente anda emocionada? El mango. Bueno, yo ya tengo días que casi diablo estoy yendo al jardín, al jardín de Ana María Gallaga y veo muchos, muchos mangos. Pues libre de estar. Yo estoy viendo que el proyecto como que está más encaminado que lo está organizando el gobierno del Estado. Estamos hablando del festival de mango. Un proyecto, Luis, que nomás no ha logrado aterrizar. Cuando se inicia el festival del mango, fue por ahí en conjugación con los alumnos y directivos de lo que es la Universidad Política de Péncaro, pero desde luego patrocinados económicamente por el gobierno municipal de Péncaro. Después no sé qué problemas hubo por ahí. Total que el proyecto pues prácticamente se vino a pique. Se vino a pique y bueno, pues ya tiene alrededor de, no sé, cuatro o cinco años. Antes de la pandemia que no se da, pues el festival del mango como es venido. Ojalá, ojalá que en esta ocasión, como usted lo dice, por la intervención del gobierno del Estado de Guanajuato, pues se debe recuperar, pues ese proyecto que es muy bueno. Aquí, Luis, yo sí quisiera hacer un énfasis en que se le dé prioridad a las gentes de Maga y Granos, que al final de cuentas son la esencia del festival del mango. ¿No? Pues me han dicho que están muy emocionados, están organizándose la comunidad para realmente hacer algo bonito y ya están apartando mesas y ya están haciendo buen movimiento. Ojalá, ojalá. Aquí también me pedimos también si no sabemos si está sumado el municipio, pues que también apoyen, ya sabemos que se van, pero por todo no que no lleguen. Pues sí, sí, sería una sala de duda que el municipio apoyará. Definitivamente, sobre todo con lo que es en la vivienda, hay que colocar, pues, estados, stands, la vigilancia policiaca, la promoción también, en fin, en el municipio del gobierno municipal debe de participar. Y otro tema que ya la soltamos, viene a ver la de la visita, ¿qué vamos a tener? Aguante primero, vamos a votar primero. No es sencillo, ¿eh? Amigas, amigos, organizar un evento de esa naturaleza no tiene nada, absolutamente nada de sencillo. Y más que nada más por el recurso económico. Para que sea atractivo, pues se necesita traer por ahí, pues, variedades artísticas, culturales, etc. De no centrarse nada más en lo que pudiera parecer un tianguis. Y es la verdad. Poner los puestos, poner de autesanías, de mercancías, poner los puestos de comida. Se requiere, se requiere de un cruz. Y el cruz, pues, solo con dinero, pues, que siguen metiendo un billete, ¿eh? Pues, la verdad, pues, ojalá, ojalá. Para que les resulte bien. Conocemos a mucha gente de Marellanes, sabemos que son gentes de arranque, que son gentes con mucho ímpetu, para sacar adelante ese periodo. Y que no queden nada más, pues, porque, pues, las últimas ocasiones que creo que al final no se realizó. Pues, es que ya empezó mucho a meter mano, este, personas que ya querían verlo con mucho lucro y, pues, no daban para tanto. No, no. Tampoco es el evento nunca visto, que no creen. Pero sí es importante saber que ya una vez que ya mete mano el gobierno del estado, este, se le está dando una proyección estatal que se espera, que es un evento de muy buena calidad. Porque viene gente de Jalisco, de Michoacán, y tienen que presentarle algo acorde a mí. Porque si no presentan algo bueno, pues, este, quien queda mal es el estado. Pues, sí, definitivamente. Que no vaya a suceder lo que otros eventos que, pues, se han visto un tanto, cuánto, para caralos, ¿eh? Pues, dicen que ya no va a haber ni carne asada, ni va a haber, este, cocineras tradicionales que ya, ya están chapiando en estos dos eventos. Una mala y pésima organización. Yo tuve la oportunidad de estar por ahí, el último de padrilleros, y ya lo vi un poco de caídito, ¿eh? Sí, ya, ya, ya no con el mismo ímpetu de otras ocasiones. Pues, ojalá, ojalá que el Festival del Mando 2024, en nuestro querido Magallanes, sea todo un éxito, definitivamente. Y que no truen en los tanques, ¿te acuerdas cuando truen en los tanques en una... Fue un áxido, fue un áxido. Muy bien. Pues, Lick, ya hay que saber, ¿quién nos invitó de ver, para qué? ¿A dónde, a dónde? Los que van a ir ship y... Ah, sí, 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 perdón, perdón. Me agarra, fue lo que fuera de contexto. Pues, el viernes estamos, creo, a 28 de junio, amigas, amigos, y pues va a haber por ahí un evento, en el salón del Club de López, a escasos, 100, no menos, a 60 metros de aquí de donde estamos en estos momentos, viene por ahí el senador de la República electo, Ricardo Chifre. Vienen en un plan de convivencia con la gente de Morena y con la gente del pueblo de Benjamín. Así es que están todos con realmente invitados. Yo quisiera en este momento, Raúl, agradecerle a la alcaldesa electa, a la licenciada Rosacán y Florencia Molina Moldén, pues la invitación que le hace a Benjamín Luis, al suroeste de Guanajuato, para que, pues, acudamos a este evento y, desde luego, llevar a cabo la transmisión pública del mismo. Claro que ahí estaremos. Presidenta Municipal de Leta, muchísimas gracias por la invitación. Y, desde luego, aceptamos. Y ahí estaremos. Ahí estaremos. Y más que nada, para ver a los que nos decían que no nos querían, a ver qué cabrán, poner a la que vayamos con la invitación que nos hizo a favor la próxima alcaldesa de acudir al evento. Porque hay que comentar también que, anteriormente, ¿sí se acuerda que los que decían que eran de Morena que se fueron a Movimientos Ciudadanos, nunca juntaban gente? Y que decían que se habían llevado 12 mil morenistas a Movimientos Ciudadanos, y no juntaron, no sacaron un rendidor. ¿Qué, pues? ¿Qué soberbia de pensar que se habían llevado la gente? Mire, aquí no se necesita ni echarle mucha ciencia, sino simple sentido común. El partido Morena en Penjano requería de un auténtico liderazgo, liderazgo que se viene a dar en la persona de Diosa Gandhi y Florencia Morena. La conocemos, no de ahorita, sino de muchos años, y sabemos que es una mujer de empuje, una mujer que trae capacidad de liderazgo, pero sobre todo, que se le afecta. Yo no dudo el tantito en que hará un excelente. Hay tiempo a ver. Y se va a ver liderarlo el próximo viernes, porque ahí sí se va a ver que van a llegar los morenistas que realmente están apoyando su proyecto, y ahí sí se va a ver que realmente si trae ese empuje que los otros nunca trajeron, pero decían que lo tenían. Yo celebro, celebro esa invitación que nos hace, porque es una señal de concordia, es una señal de, pues, seguir evitando ese enfrentamiento infructuoso que se daba como interioridad entre supuestos militantes de Morena y los medios de comunicación. Los medios de comunicación, de ningún modo somos enemigos de ningún partido político. De ninguna. Expresamos, claro, desde luego, pues, nuestro punto de vista, nuestro sentimiento hacia las diferentes proyectos ideológicas, pero eso no implica que seamos servidos. Yo siempre lo he dicho, en el consenso que se lleve entre las diligencias de cada partido, en esa medida está la buena armonía entre medios de comunicación y la clase gubernamental y la clase política. En eso es duda, no en otra cosa. Y celebro, celebro esa invitación y desde luego que entero ahí vamos a estar. Y vamos a ir con gusto, cosa que no hubiera pasado a alguien. Exactamente. ¿Cuándo nos hicieron haber tantos gobernadores de ese nivel que no fueran en Abasol? Aquí vamos hasta con temor de ser agredidos, de desairados, no sé, que afortunadamente, pues, en la excepción de uno, en los demás, pues, en los dientes, ¿no? Sí. Pues, yo siento que eso también depende mucho del líder, ¿no? Porque sí se acordará que cuando andaban de carrores, aquí varios de Morena, este, vi uno el hijo de Ernesto Prieto y como que estaba pasivo las cosas entre los medios de comunicación. Sí, sí. Sí, Morena, porque realmente Morena no traía esa intención, eran los que estaban aquí que nada más querían estar filmando. Y ya están ahorita en movimiento ciudadano, ya ni siquiera están en Morena. Bueno, el clásico Chapulineo, ya les regula. Pues, amigas, amigos de Pénjamo, pues, que les tengan la oportunidad, que sientan simpatía hacia este movimiento y en especial hacia la alcaldesa electa, pues, las cuentas de un millones estarán abiertas para todas y todos. Podríamos invitados. Y siento que van a dar un mensaje importante, Noli, porque Sheetville, este, se le dio esa repercusión de que hizo un muy buen papel en esta contienda y, y esta, un lado que tenemos nueva, este, vamos a tener una alcaldesa, es, pues, van a dar, este, me imagino que van a dar estos mensajes importantes de qué es lo que va a proceder más adelante. Sí, desde luego, desde luego. Y sí será muy interesante estar presentes, llevarlo hasta ustedes, amigas, amigos, a través de las cámaras de Peca de Luis y su oeste de Buena. Claro que sí. Y ahora, ¿cómo ves si tenemos el tema del pan? Que te estaba bien. Ay, 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 el pan, el pan. Pero llegó, el pan, el pan. Híjole, pues, traigo un santo despapalle, eh. Salud con una copita. Bueno, pues, están pidiendo la cabeza de Ricardo Almeida, que porque dicen hoy que si ya se, que si ya López Mares ya renunció, este, la mitad de la militar, porque sabemos que en Peca de Maíz de las políticas, una es la que estaba poniendo a Ricardo Almeida y esperando con toda esta contienda, y ahora con los resultados que hubo, pues, están diciendo que, pues, que qué onda. ¿Va a ir a Superman? Sí, porque ya la militancia se quiere reestructurar, y pues nada más van a ver a ver qué pasos van o cuál es el eje que se va a tener en cuenta, porque si no se reestructuran de una manera adecuada, pues, ¿cómo van a ser un frente fuerte para la próxima contienda? Mire, es, es, es un procedimiento, un paso partidista, muy interesante, que está pidiendo Acción Nacional aquí en el Estado de Guanajuato. Hay que recordarlo, pues, ya digo, si no es Rodríguez Vallejo, pues, ya el 24, 25 de septiembre deja de ser el gobernador del Estado, y desde luego que él, pues, va a querer, va a tratar de seguir, seguir teniendo cierta influencia o mucha influencia dentro de lo que es el Comité Estatal del Partido Acción Nacional de Guanajuato. Desde luego que buscará, buscará socisionar a su gente al interior de él, las diferentes carteras del Comité Directivo Estatal. Pudiéramos hablar, inclusive, pues, de una especie de un madruguete, un madruguete, porque todavía tiene el poder del Señor. ¿Y qué sucedería cuando llegue Lidia Benítez ya en calidad de gobernadora y se encuentre con un comité, pues, que no le es del todo favorable? Amor, pues, namoro. Hay que estar muy atentos. Pues, eso yo creo que se va a replicar aquí, de que las dos líneas políticas que están ahorita, pues, van a ver también qué pasos da la diligencia arriba. Y en esa medida, a lo mejor tienen otro enfrentamiento por poner a alguien que sea afín a su línea política, o que se busque el consenso. En pocas palabras van a andar en el chongo y luego nos va a tocar verlo. Pues, sí, ya hay cuatro liderazgos, ¿eh? Y esos cuatro liderazgos, pues, van a estar, esto, en la comisión, y van a tratar de insacular lo más que pueda el presidente en las diferentes carteras, y ya no se diga en la diligencia municipal, las cuatro diferentes. Porque, miren, una cosa es que también funcionaban, ya todos nos daban sus cartas, unos tuvieron nuevos resultados, otros les pidieron ayuda para que otros no perdieran. Entonces, pues, ya que aquí mostró su músculo polimusculo, su power, por ahí toda la gente de Hernández Mendes, toda la gente de Eduardo Luna y Salaraz, la gente del doctor Juan José García López, y desde luego la gente de Omar de Eduardo en Dos San Flores. Cuatro liderazgos que, pues, van a estar por ahí en plena batalla, como dice el... No, ya mejor no, mejor le cambio el contexto. Como dice el dicho, para no mencionar, como dice el dicho, los cuatro echando chingadazos. O nos va a tocar ver en la guerrilla, porque yo siento que ahora lo que tengan que hacer es de pelearse entre ellos. Pues, definitivamente. El poder es muy bonito, no sé, más que mil dos centavos, hombre. Yo en todo lo que tengo, debido a que me dicen que he podido apreciar que los dos políticos, fuera del dinero, les guste el poder. El poder es muy bonito. Desde luego el dinero, pues, bueno, para mí el dinero es mejor que el poder, ¿verdad? Porque el dinero va a poder. Pues, vamos a esperar, pues, estos alineamientos que va a estar realizando Acción Nacional en los próximos días en todo el estado de Guanajuato. Bueno, más o menos por ahí el PRI también ya anda en la misma situación. Que se vayan dando concesos, que se vayan dando ya situaciones, personajes, que todo sea para bien, de todos estos institutos. Así es. Y cómo ven el tema de, me comentan que los gobernadores cuando no son afines a la misma línea política en lo municipal, que son mis cabrones todos, que nunca bajan recursos para el municipio que toca. Que aquí en PENCO nada más le enseñan la zanahoria a la alcalde, pero nunca le bajan un recurso. Es cierto, es cierto. Acuérdese usted que, y esto se da, amigas, amigos, en los tres niveles de gobierno. Bueno, ¿qué nos pasó aquí en el estado de Guanajuato? El presidente de Luis Manuel López Obrador nomás nos enseñó la zanahoria. Nunca, nunca nos dio una moririta. Dígase que, ¿cuándo fue? Luis López Obrador, ayer, ayer, precisamente, eh, tiene un cliente en el despacho político, él viene de Estados Unidos, eh, salimos por ahí a checarle su, su asunto, en un inmueble allá para el grupo del Pastor Ortiz, eh, a regalir sin jurado, yo inclusive despacio, y le pregunto, oiga, ¿cómo ve? ¿está notando un cambio? Dijo, no, dice, pues, y esto está igual, dice, tenía cinco años que no venía y lo veo igual. Dijo, fíjate la piedad, lo que me llamó la atención, un tramo ahí de los cuatro carriles, ese andreadito, un puente, y dijo, pues ahí sí se pulió a Luis López Obrador. Dijo, no, está usted equivocado. Eso fue con recursos del gobierno del estado de Guanajuato. Eh, Luis López Obrador, lo único que nos enseñó, y dio chancita de moder, por su de ese, el apoyo a las personas de la tercera edad. De ahí para allá nos olvidó por completo. Y en el caso de Diego Siné Rodríguez Gallego, pues hay municipios también, que pues, nomás, anda. Por eso se me hace interesante la calle de Bollado, porque dicen que sí la van a acabar, pero ¿usted cómo ve la onda? Híjole, estamos hoy a veinticinco de junio, julio uno, agosto dos, septiembre tres, y tres meses, pues solo que le metan personal, que le metan trabajadores, pero con ganas, no lo hayan terminado. Porque acuérdense también, de que una vez colocado el pavimento, los liminares y todo, sobre todo el pavimento, hay que esperar un tiempo prudente, para que pueda abrirse la circulación. No es nomás de aventar la cachota, ya mañana ahí vamos. No, hay que esperar a que el cemento trague bien. Es que esa es la onda que, por ejemplo, ellos se van, ellos tienen que entregar en septiembre, más o menos a inicios de septiembre, ya tienen que hacer la entrega de recepción para que ya empiece todo esto en octubre, más o menos. El día 10 de octubre estamos extremando en la calle. Y el cemento tiene un tiempo de secado, ¿no? Así es. No sé si son 15 o 22 días. Y más porque esa calle, la calle de Valdado, es de muchísima circulación, muchísima. Y la onda es esta. Si le alcanza a acabar el collo, el gobernador Diego vendría a inaugurarla, pero si no le toca, le tocaría a esa campi y vendría a Lidia Denisse porque es el reforzo estatal. Entonces, también siempre pasa esta situación. ¿Cómo ven? Yo lo que he sabido en la historia del PENCAM es que las obras se paran y las reactivan hasta que vuelve a estar su gobierno de su mismo partido en turno, como allá para allá arriba, donde dejamos la obra incompleta para después le inaugurar a la gente de su mismo partido. Entonces, está muy interesante lo que va a pasar en la calle de Valdado, porque si no la acaban, pues vamos a ver qué pasa. Mire, se viene una situación que hasta cierto punto, algo curioso, amigos, vamos a tener una presidenta municipal emanada del Partido Morena, vamos a tener una gobernadora del Estado emanada del Partido Nacional, y vamos a tener una presidenta de la República emanada del Partido Moreno. Lo ideal, lo ideal, que estas tres instancias de gobierno, a un lado, los colores, y que se trabaje, a nivel de edad, en el caso de la señora Claudia Cerno, que se trabaje para Guanajuato, que le brinde apoyo a Guanajuato, que estos seis años de la primera etapa de la Cuarta Transformación, se conviertan también en una realidad de Guanajuato, que no nos olviden, sobre todo, sobre todo al sector campesino, al sector salud, en fin, al sector seguridad pública, y viceversa también, que desde el gobierno del Estado de Guanajuato, no se vayan a olvidar de Pénjamo, ni de Abasolo, y otros municipios que ganó Morena. No por el hecho de ser de diferentes partidos, la gobernadora, ya en su momento, debe de velar por los intereses de las y los guanajuatenses de los 46 municipios del Estado de Guanajuato. Y no por el hecho, por el evento Abasolo y Pénjamo, que son de otro partido, pues no vaya a querer de velar. Es que, miren, yo lo que veo es así, este, en otros periodos donde han pasado estas circunstancias, el alcalde tiene que buscar recursos federal, pero también tiene que estar muy apoyado por la diputada federal, que en este caso también es de Morena. entonces, ¿usted cómo ve que sí vaya a poderse dar esa participación? ¿El gobierno federal sí podrá, sí tendrá la voluntad de mandar recursos para Pérez? Pero si hay la voluntad, la manda porque la manda y podemos estar en presencia de muchas cosas buenas para Pérez, ¿no? Yo recuerdo por el evento cuando el señor de los calores políticos, el licenciado Paco Manrique Romero, a quien le manda un fuerte abrazo, mi jefe, a él le tocó pues alternar con un gobernador panista, Miguel Márquez Márquez, pero le tocó también la presidencia de la república con ese caballero de la política que es don Enrique Peña y el pueblo. En aquel tiempo, el gobierno municipal y no nada más Penjabue, sino todos los municipios del estado, se vieron semiafectados por una adecuación en los presupuestos en el destino de los recursos que se llevó a cabo desde el entero federal, que se le dio una prioridad, una prioridad a las zonas más marginadas. Yo recuerdo que se criticaba mucho a Paco Manrique Romero porque por el evento de la urbanización de calles se le daba mucho a comunidades o a calles, a colonias pues allá en la periferia de la ciudad y acá le decían bueno, aquí en el centro nos está olvidando y todo se le dio a esa adecuación de recursos pero llegaron que fue lo que llegaron. Ahorita, no recuerdo ahorita el nombre del general que se puso a las órdenes del general Zaragoza cuando en la batalla de Puebla va y le dice antes que partido, antes que alguna militancia, primero tengo patria. Yo quiero parafrasearlo diciendo antes que antes que convicciones, antes que partidos, antes que ideología, primero tengo municipio y tengo usted la seguridad de Israel que si sentimos que nuestro Pénjano está siendo relegado tanto por el gobierno del estado como por la federación, todo el respaldo a la alcaldesa yo sacame mi bolina para que los recursos les sean enviados adecuadamente. Fuera, fuera de la cuestión partidista. Creo que como penjamenses, amigas, amigos, debemos develar y debemos estar bien al pendiente de que a nuestro querido Pénjano no se le limita. Yo recuerdo que durante el periodo de Jacobo era diputada Connie Navarrete y sí que gestionó bastante. Bastante, que gestionó Connie Navarrete y a quien enviamos un saludo. Ya tiene mucho que no ver a esa señora, pero un saludo y un abrazote. Entonces aquí la diputada Lucero tendrá que hacer muy buen papel y nuestra alcaldesa que se mueva para conseguir recursos porque se sabe que en Guanajuato cuando no es un municipio afín pues nada más le dan lo justo no le dan algo extraordinario como a otros municipios que están resumiendo la línea política exactamente. Y acá nos dice Socorro Jiménez López no que ustedes decían que no los querían no sean hipócritas no 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 fíjese bien Socorro no los siguen queriendo hay cada hijo de su reverenda madre que día con día nos siguen queriendo pero sabemos sabemos de antemano que esos tipos ni siquiera son morelos hombre o son priistas o son panistas definitivamente y si no son ni morenos ni priistas ni panistas déjenme decirle que son unos hijos que son pismada madre así de sencilla dice el punto de vista debe ser objetivo y no partidista así es como le hacen muchos falsos periodistas ándele pues para empezar algunos porque pues ya pues debieron ya no saben dónde están los compañeros pues nada más por ahí esperaron la réplica de nuestra parte pero pues mejor que se pongan a trabajar porque creo que necesita la política tener otro nivel y no nada más acá como usted dice acá se están los haces allá están los chismes y no fíjense que uno de los errores tremendos de la administración municipal aquí de ya me puedo decir tratar de acabar con el gremio periodístico fecha y si usted se fija por ahí alguien subió un listado de los medios de comunicación que trabajan por el gobierno municipal 2021 y a mí me llamó poderosamente la atención ver que hay muchos medios por años y con convenios este elevados con buenas cantidades de dinero y lo curioso yo nunca vi que les unieran una sola comunicación al gobierno municipal venían representantes de esos medios no más cuando pues se venía la cuestión del convivio de fin de año a recibir la botellita de tequila corriente que ayudaba el municipio pero hasta ahí intentaron acabar con los medios de fin de año fortalecer sus muros institucionales cosa que nunca lograron el muro del municipio pues lo ven únicamente cuando está la cuestión de la feria porque de ahí para allá ¿en quién se meta? desafortunadamente eso suele suceder aquí no es algo yo me gustaría cuestionar cuestionar al director de comunicación social si va a entregarle al gobierno entrante la página de un municipio tal como está escriturada hasta ahorita o si la van a desatar yo ya me yo ya investigué ya me metía a punto en ese tema se menciona un poco que este lo que si es legal que se tiene que hacer es entregar la página web porque esa si tiene información referente al municipio pero se está evaluando si la página de facebook se puede se debe entregar o simplemente no ahí veremos este que determinación toma pero pues de todo como ustedes no la ven ya no pues no no pues a ver vamos a ver a ver que es vamos a estar bien al pendiente de todas estas situaciones porque como lo dice la persona ahí los periodistas debemos de ser objetivos y imparciales y veraces y también algo importante es que la gente ya no tome partido porque el gobierno ya gobierna para todos sean morenistas o sean panistas aquí de lo que se trata es que hagan un buen gobierno y que le chequemos para que para la próxima este pues tengan un buen resultado y no van a regresar a la opción que tenían anteriormente porque no les gustó lo que hayan hecho fíjese que que buen comentario hacen yo he podido percibir como este pasado proceso electoral dividió dividió con ganas y en mi historia enfrentó a mucha gente he podido apreciar pues como hasta se terminaron amistades hasta relaciones familiares se terminaron por ese enfrentamiento infructuoso hay que recordarlo todas y todos somos mexicanos y no tenemos por qué estarnos peleando por alguien que en muchas ocasiones ni en el mundo nos hace hombre veo veo por evento como mucha gente ya está tomando partido en contra de el maestro del periodismo ese señorón que es don Carlos lo es de moda ya ven que acaban de abrir por ahí una investigación ah pues ya este muchos festejando celebrando que quieren poder arrancar el poder del mundo yo les pregunto a esas gentes ¿qué les ha hecho a ustedes en lo particular Carlos lo es de moda verdad que nada los han ofendido directamente verdad que no entonces ¿por qué por qué ese afán de demostrar a este señor que es un gran periodista con herencia su padre de Carlos Rodríguez de Mora yo lo he dicho muchas veces también fue periodista y de los buenos también trabajó muchos años para el universal de Carlos Rodríguez de Mora padre fue gobernador del estado de Catania y un buen gobernador claro que le dejó herencia a sus hijos entre ellos a la cual Carlos Rodríguez de Mora además Carlos Rodríguez de Mora es un periodista de corte internacional y por eso gana bien no como nosotros de Péngamo Luis y Siloeste que estamos a expensas de lo que nos quieran dar con Carlos Rodríguez de Mora gracias a su capacidad como periodista gana bien y bien ganado bien merecido esta actividad del periodismo yo siempre lo he dicho es noble pero también peligrosa y nos sacaría muchos muchísimos y otra 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 situación de que nos piden que porque no somos objetivos y que porque no sacamos esto y que porque no sacamos lo otro ya en el oficio uno analiza que este por sacar una nota que tres días va a tener una repercusión no vale la pena exponer a la familia bajo circunstancias que los únicos ciudadanos decidieron yo que diría Luis Raúl que primeramente quienes opinan eso primeramente sepan que cosa es ser objetivos ser objetivos no es darle gusto a todo a veces me insultan inclusive porque no subió esto tiene miedo x x x es usted un vendido es usted un chayotero yo no estoy para darle gusto ni Luis Raúl ni ningún periodista nosotros subimos lo que consideramos que le va a aportar alguna situación beneficiosa objetiva imparcial verás a nuestro auto si porque piensan a veces que lo que subimos es a tono personal y principalmente lo que subimos son ciudadanos o cosas que están teniendo una repercusión importante en la sociedad no nada más que porque nosotros queremos subir las cosas ya las subimos a lo tonto todos tienen una razón de ser y una lógica bien el programa anterior hablaba yo por ahí de la cuestión del catástrofe municipal de Tencan yo les había comentado que hoy 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 martes iba a presentar una denuncia de la Contraloría no la hemos presentado no la hemos presentado porque se están acercando más elementos de prueba y quiero comentarle para que el auditorio también esté bien enterado del cual va a ser la mecánica la denuncia no la voy a presentar yo la van a presentar los ciudadanos directamente afectados su servidor va a aparecer como representante de ellos en cuanto hace a recibir notificaciones y en cuanto hace a llevar el procedimiento legal pero la parte interesada la parte verdaderamente afectada es la que va a presentar la dificultad yo no tengo por qué darle gusto a nadie y principalmente que es difícil esta situación como usted dice nos quisieron acabar todos los medios y nada más quedamos pocos ya aquí afectamos así es de hecho se supieran que más bien en otros municipios nos están reconociendo la labor así es y a nivel de estado yo quiero recalcarlo y se lo agradezco mucho y agradezco mucho al senador de la república electo Ricardo Schiff que reconoce reconoce el alcance del profesionalismo de suroeste de Guatacuato y quiero comentarles con el señor ninguna amistad ninguna es más se naba solo cuando a otra ocasión que buscaba la candidatura de la matura entonces ella salió de los estados sexuales hasta ahí hasta ahí pero le reconozco y le agradezco ese reconocimiento que le hace así de sencillo y él vio claramente que cuando cuando el vino las veces pasadas ese equipo tan mal lo que ya no está en Morena era el que el que postacundizaba la labor de los periodistas con agresiones con con informaciones y todo y donde quedaron todo cae por su propio peso todo cae por su propio peso ¿qué va a pasar? primeramente el próximo viernes estaremos platicando con el CIA y el juevo de prensa y ya podremos este más bien ver su punto de vista que desde cuando lo hubiéramos podido haber hecho si no se hubiera metido e interferido ese tipo de personas que nada lo único que querían es ver qué peso se llevaba nada más unas piranhas eran unas piranhas pero la que trae sea buena usted trae la noticia más a acordar vámonos vámonos ya está anunciada y yo sé y yo sé que mucha gente está ansiosa de saber de escuchar me han estado echando telefonazos mensajes que qué pasa a la redacción tanto de Benjamobis como de suroeste de Guanajuato en los últimos días en las últimas semanas en forma continua y continuada las quejas que tal persona estaba requiriendo ser trasladada a un hospital que había tal o cual siniestro que se estaba requiriendo la presencia de alguna institución de esas que se dedican a prestar un servicio de traslado de personas lesionadas o enfermas y más en concreto a la institución Benimenta por excelencia Cruz Roja Mexicana atentos a eso amigas amigos fue que decidimos abordar este tema que Raúl preocupa preocupa y debe de ocuparnos voy a hacer un recuento ¿cómo nace Cruz Roja Mexicana en Péjano? esto fue por allá como en el año de 1970 71 no recuerdo el año exacto llegó aquí a Péjano una persona en calidad de jefe de gerente de la planta de comisión federal de electricidad el ingeniero Castelló una persona con una gran capacidad humanitaria y un excelente afán de servicio el ingeniero Castelló en su carácter de jefe de la comisión federal de electricidad sección aquí en Péjano decide organizar un patronato para formar la Cruz Roja Mexicana en Péjano era los tiempos amigas amigos en que comisión federal de electricidad y los electricistas de aquel tiempo querían a su pueblo y le daban por él y de esta suerte se conforma la Cruz Roja Mexicana de delegación perica pero pasando los años se fue pues fortaleciendo la institución desafortunadamente pues el ingeniero Castelló se dijo adiós a este mundo pero siguió siguió la Cruz Roja con la misma de la después vinieron otras gentes que estuvieron a cargo de la misma hubo una época medio negra por ahí también en la historia de Cruz Roja Mexicana de delegación perica afortunadamente pasó se vuelve a retomar vuelve a desentir a trabajar a trabajar con el hijo a prestar ese servicio que la enfermera Provencia língale hizo grande pero que sucede en nuestros días los saúl tenemos ya reitero pues algunas semanas yo creo que uno o dos meses a lo mejor en que la gente marca a Cruz Roja Mexicana muchas veces no contestan otras ocasiones pues llegan demasiado tarde a donde son requeridos hemos tratado de pues buscar buscar una explicación a todo esto no lo hemos conseguido a fondo investigando por aquí e investigando por allá hemos pedido conocimiento en lo siguiente de Israel de que Cruz Roja Mexicana Delegación Péngano ya no existe se acabó se acabó Cruz Roja Mexicana Delegación Péngano ¿por qué? no sé debido a que oscuros intereses ahora formamos parte dependemos de Cruz Roja Mexicana Delegación Ava Sobre lo que ustedes pueden apreciar ahí en las instalaciones de la colonia Bellavista se llama ahora Cruz Roja Mexicana Delegación Pase Ava Sobre como dicen en el peizazón de que hay que porque es muy importante esta situación porque empezamos a tener muchas personas de la tercera edad que de un momento a otro ocupan una ambulancia o ocupan un servicio inmediato afortunadamente tenemos otras opciones pero este el sueg por evento el sueg le mando un cordial saludo por ahí a Omar Luna que chatea en el sueg que es un excelente ser cuando está trabajando cuando no está tir y tir en el pez ¿cómo le dice usted a él? no 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 ya ve Omar ya ve bueno oiga Omar no sé si nos estén viendo a lo mejor usted pudiera orientarnos o o no sé dar un punto de vista ¿por qué el sueg por evento no acude a este tipo de servicios? yo los he visto y trabajan muy bien los he visto que acuden a otro tipo de cuestiones ¿verdad? por evento que hay un siniestro y que se requiere la presencia de muchas ambulancias ahí están ustedes trabajando pero como ahorita ahorita que Cruz Roja Mexicana prácticamente está así porque ustedes no hacen el servicio no sé lo nomás luna si pudiera y fuera tan amable en orientarnos en ese ser las instalaciones del sueg las ambulancias inclusive el espacio hasta para que aterrice el helicóptero son de primera línea aquí en Peca resulta que ahorita pues caray deja mucho que desear la atención que se le brinda a la población por parte de instituciones humanitarias u oficiales como el SUEC o Cruz Roja Mexicana y no hay nada que regule ese tipo de instituciones claro que sí claro que sí hay reglamentos hay todo hoy estuve dando una boscadita ahí en el reglamento de la suecanita yo no veo el por qué Péngamo tenga que hacer delegación Péngamo lo hace de a base no veo el por qué pudiera ser el recurso de tu me dijo a lo único pues yo recuerdo que ya ven que nos tocó ir a muchos eventos donde cuando estaba el doctor como por se hacían una aportación importante a la por roja y aparte se pedía el boteo pues para un marco no tampoco es la gran cosa pero por lo menos si había un recurso limitado pero por lo menos para tener una delegación aquí claro 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 que sí Luis Raúl la Cruz Roja Mexicana delegación Péngamo siempre se ha caracterizado por ser una institución benelébita muy dinámica en la invitación que hacía yo hoy para este programa ustedes lo pudieron apreciar al inicio aparece una unidad de Cruz Roja Mexicana en una zona inhóspita inhóspita al 100% aquí fue en esa ocasión Cruz Roja Mexicana S. de Cruz Roja Mexicana allá por la comunidad de la Rosa municipio de Péngamo y todavía ahí de la Rosa más adelante como unos 5 kilómetros fueron a certificar que una persona carecía de signos vitales por haber sido ejecutada a Bautasus Cruz Roja Mexicana dada su importancia dada su trascendencia y presencia es la única institución de este tipo de asistencia social que puede certificar sus elementos si una persona carece de signos vitales luego de haber sido asesinada o de haber tenido un accidente o de haber muerto tal vez del fallecimiento material en el interior de su domicilio porque dada la oficialidad de Cruz Roja Mexicana entonces ¿por qué esa relegación que le están haciendo la están relegando la están denostando la están bajando de catego como dirían los chavos ahora solo es un municipio más pequeño que Benjamo entonces ellos tienen para soportar una delegación y Benjamo que tiene más comunidades y más necesidades y más recursos no puede tener su propia delegación aquí ¿estamos raros esto hoy? está muy raro mucho muy raro demasiado raro creo que amigas amigos uno de nuestros compromisos como Benjamenses es checarlo y echarle los kilos sacar adelante a Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana tiene como característica que debe de ser integrada por personal con afán y espíritu de servicio yo recuerdo una época negra en que se atendía una situación y lo primero que hacían llevarse el reloj y lo hacían dos dos así esperate todavía no me muero pero todavía no me muero ya no quitándole el reloj eso motivó inclusive una reestructuración a fondo una reestructuración que hoy nos permite contar con personal humanista con personal preparado ni desde luego con personal comprometido con la sociedad y lo veo lo veo en sus mensajes amigas amigos lo veo que ustedes reprochan de que Marca no llegan de que ustedes reprochan de que inclusive Marca no jamás llegaron y ni van a ir obedece a esa situación de que pues ya no tenemos delegación de Cruz Roja Mexicana ahora es base delegación no este Cruz Roja Benjano base agua solo pues que den una una explicación este justificando el por qué no si no hay recurso o qué o realmente por qué que la ciudadanía también nos comente si sabe algo por qué se tomó esa decisión no podemos como Benjamenses pues dejar que nuestra Cruz Roja Mexicana deje de funcionar al 100 como estaba nacido las necesidades son muchas muchas yo creo que no hay día de Dios en que no se requiera el servicio del pueblo porque también tiene que estar el tema de que en administraciones pasadas nos dimos cuenta que también nosotros aquí no teníamos un control canino en Benjamons sino que también dependíamos de Abasoro para la cuestión de cuando recogían los perros para llevárselos a Abasoro pues creo que asentimos si puedo nada más que hasta aquí mencionaron mucho que realmente las circunstancias en las que trataban a los animales era muy fea que los mataban muy feo allá pero llegó un momento donde nosotros investigamos y hasta publicamos que llegó un tiempo donde el municipio ya no se hacía cargo de ese recurso y ya no le pagaron a la perra de Abasoro y Abasoro se desatendía de tomar cartas de mercurio sobre los perros aquí y fue cuando no sé si se acuerda que hasta los perros llegaron a dar perros con carne para matarlos más bien que pagar el recurso que se le daba a Abasoro entonces también es otra problemática porque ya estaban habiendo muchos perros que hay muchísimos están muriendo a la gente y sobre todo y como estaba el tema de saber quién quedaba en hacer exceso también va a ser una situación que va a tener que afrontar la nueva administración yo recuerdo que asistimos por ahí a armanderazos de arranque de unas instalaciones ahí atrás de lo que es la preparatoria no sé en qué haya quedado si esté funcionando si no está funcionando si se terminó o no se terminó no sé pues ahora sí que era responsable de ese proyecto nos robró las manos muy pronto nomás animó y adelantó al alcalde Goyo Mendoza a que POMPA anunciara esa situación que a la fecha pero yo al menos no tengo conocimiento que pasó pues es que se está convirtiendo en un tema de salud pública porque a nosotros nos han llegado reportes por ejemplo de hay gente que tira su basura y uno es responsable de ella y por ejemplo tiran materiel no hombre materiel que tiene sangre y hay algunos que a veces los perros lo agarran con el hocico y después los perros tienen herpes en la boca y no sé si ese sea contagioso con el humano porque al final es un herpes de personas por ejemplo de ropa con sangre o otro tipo de situación que lleva sangre el perro lo muerde se llena de herpes y se tiene que sacrificar el animal pero el contar no sé si se ha muy contactado con el humano o no sé pero esto es un tema de salud pública de todos modos pues hay ahí un reto más para la próxima presidenta municipal de México bueno pero fíjese un tema por el evento ese de la perrera Navasolo ya bien tienen gastos y por eso saberte el municipio de Péncano debería de aportarles y no era mucho o que era una cosa de unos 20.000 30.000 pesos a ver y por el evento el municipio de Navasolo sabía usted que viene a traer toda la basura que se le coge en aquel municipio la viene a traer aquí al Péncano al tiradero aquí oficial al basurero es que antes lo llevaban a Guaníjar Pueblo Nuevo y Abasolo llevaban toda la basura a Guaníjar a la ventura de Guaníjar pero la alcaldesa actual les pidió y tuvieron que buscar nuevas opciones aquí Vengamo con el sabor de brazos si les permite tirar ahí no sé si estoy pagando algún peso o no póngase un rato ahí en la carretera y ahí los ve pasar ve que pasar ustedes los camiones del servicio de limpia de Navasolo con un cuajado al gobierno sanitario de nuevo pues entonces viene mucho reto y le acomodamos la cosa pero regresemos al tema de Pueblo que es el que nos tiene preocupados ahorita y yo siento que entero como pencaneses hemos de sacar la casta y recuperar recuperar al 100% nuestra delegación es que la gente no le da la importancia hasta que no se ve enfrentado a la situación por ejemplo los diabéticos nomás un subidón de azúcar y yo como diabético o algo y tengan que llevarlo de emergencia tenemos buenas opciones ahorita pero son este son este privadas las privadas y este dando buen servicio pero que pasa que todos los conflictos como lo que dicen quienes tienen que certificar situaciones otro tema también cuando fallece alguien por un asesinato o algo que se tiene que certificar la muerte para poder hacer los trámites de del panteón y todo es un problema ¿no? entonces hay que ir hasta basorno ¿cómo será la de la caer? pues es que luego al reiterar no hay una información al 100% de todo lo que les estoy comentando por la investigación que realizamos pues ahora sí picando aquí picando allá nadie quiere hablar y como la gente no viene ya nos están diciendo pero a lo mejor no se le dan cuenta imagínense tiene que como más de cuatro comunidades 756 comunidades 756 si las necesidades que tiene con tanto viejito que le dan pasorno o algo le digo a mí me consta porque yo bueno ahí está el video en un lugar en un hóspito allá andaba junto también nomás para ir a certificar que un ejecutado a barrazos ya había fallecido que había carecido de ese vamos a investigar quién está así mucha mucha gente dice no dice pero que si hay un traslado allá ¿cuánto cobran? eso es lógico le van a cobrar pero no lo que le cobraría una una unidad particular no y entre más opciones tengamos pero con rapidez pues es lo que importa ya es ya es como dice todos es una institución humanitaria que debe tener su representatividad y su presencia su presencia más que nada porque pues si otro poco pues si ya que se van a morir y se lleven el reloj pero que atiendan a la gente loco oye aquella época negra pasó ya pasó y quién fue el reloj pero cuando conocí esa ya estaba con la mano y decían no pues todos vengan no se le cuenta o va si pues esa es la situación ¿qué más que no no lo hiciste porque ya casi están bien conocidos y acá ¿cuántos nos llevamos de tiempo? 58 no ya 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 pues amigas amigos vamos a pedirle a claro que nos mande una buena lluvia porque hace falta un abrazo de a todas y todos los que hacen del campo un método y un un modo honrado de vivir esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos nos haces intercia de reyes que nos mande de reyes